Muchas gracias Carlos, Marcelo y muchas gracias a ustedes por estar en este sábado con la noche conmigo. En esta hora vamos a recorrer todo lo que sucedió en el universo de WWE esta semana. Y empezando por malas noticias, ya que el pasado día 15 de enero, WWE perdió a una de sus superestrellas, una de las más representativas, el padre de Dwayne Johnson, Rocky Johnson. Falleció a los 75 años de edad, fue una de las primeras grandes leyendas afroamericanas que dejaron un imborrable legado en el ring. Por esto, hoy con todo respeto que se merece, lo recordamos con esta pieza. Aquí pudimos ver solo un poco de lo que dejó Rocky Johnson en WWE, en el entretenimiento deportivo. Hay muchas cosas que recordar de él en WrestleMania, cuando gana un título con La Roca o cuando La Roca le da o lo induce al Salón de la Fama, sus palabras, muy emotivo. Pero bueno, es una breve pero muy sustanciosa lucha que termina con un claimer de McIntyre para Orton. Hablando de otros temas, Brock Lesnar y Paul Heyman llegan. En backstage, Lana y Lashley son entrevistados y la Roca... Antes les recuerdo la dinámica para que estén en contacto. Ahí ya estamos de vuelta aquí en WWE Saturday Night. ¿Y qué les parece si para arrancar este bloque 2, vamos a ver qué han estado haciendo nuestras superestrellas en Superestrellas en la red? Muchas felicidades Shane McMahon y ¿qué les parece si vamos a continuar con lo que sucedió en Raw? Ya que Jerry The King Lawler es el modelador de la firma de los contratos entre Becky Lynch y Asuka. Así que aparece la nipona junto a Kari Zayn. ¡Primiste en la cara de Becky Lynch! Y esto apenas comienza. Ahora nos vamos a la lucha estelar donde Big Show es el primero en llegar. Pero lo interesante es que el Monday Night Messiah recibe a Murphy entre sus discípulos y cada vez van siendo más los que se unen al equipo de Seth Rollins. Pero ahora vámonos a ver los mejores moves que vivimos este lunes por la noche en Raw. Así que vamos a arrancar con el número 5. Y así fue lo que sucedió el lunes por la noche en Raw, pero todavía falta lo que sucedió ayer en SmackDown. Así que no se vayan, yo voy a un corte y en un momento regreso. Y ya estamos de vuelta aquí en WWE Saturday Night. Y ahora vamos a dar una vuelta por las noticias más importantes que se han generado en el universo WWE. Un rey gitano quiere electrizar de nueva cuenta el escenario y una generación está por pactar su arribo a la Gran Manzana. Uno de los latinos del momento es aconsejado y elogiado por una leyenda y un viejo conocido pretende extender su relación con la marca. Vamos a ver. Y ahora vamos a arrancar con lo que sucedió en la marca azul en SmackDown que empieza con Kane que llega de sorpresa y es interrumpido por el campeón Bray Wyatt que aparece en pantalla y le dice que en su sala tiene una foto de él. Y eso quiere decir que de Finn y él ya se conocieron. Y de Finn no olvida. Así que quien aparece en el ring es de Finn. Kane y Bryan celebran en el ring ante una afición que está muy emocionada por el momento y por haberle tendido también una trampa a Wyatt. Uf, y así empezaba SmackDown. Para después pasar al momento del baile, cadereo y lucha salvaje con los New Day. The Miz acompaña a Morrison mientras que Kofi Kingston acompaña a Biggie. Suena la campana y de inmediato arranca la acción. ¡Qué gran regreso de Morrison con un triunfo sobre nuestro Biggie! Y bueno, vámonos a un corte enocinantes. Yo quiero que ustedes estén en contacto conmigo. Así que participen en la dinámica y talento. Conociendo un poquito más de Bobby Lashley y con esta lucha que se va a poner bastante buena de parejas. Pero ahorita estamos en SmackDown. Así que vamos a continuar con lo que sucedió el viernes ya que la lucha de Sasha Banks contra Lacey Evans se canceló. Así que Adam Pearce les dice que Bayley esta noche tomaría su lugar y esto sucedía entre la campeona y Lacey Evans. ¿Cómo? Sorprendieron a la campeona y fue vencida con un Womps Ride. Esto se puso muy bueno. Y también lo que sucedió en backstage, ya que Strowman dice que entrará en el Royal Rumble, pero que también quiere el campeonato intercontinental. Cuando entra la música de Elias, que es interrumpido por Sami Zayn, Shinsuke Nakamura y Cesaro. Zayn anuncia que Nakamura no acepta el reto de Strowman y entre los tres se van directo a masacrar Elias. Aunque creo que no recordaba al que el monstruo entre los hombres estaba muy cerca. Esta lucha es que nunca, nunca, hágase enojar al monstruo Strowman. Y bueno, esta noche elegirían una estipulación para la lucha de Roman Reigns contra King Corbin en Royal Rumble. El que elija será dependiendo del resultado del combate de mesas de esa noche entre Roman Reigns y Robert Root.